señora si sabe que ando buscando el envase de coca que le presto a tu mamá que está ella no no está mi mamá bueno que me puede dar el envase ya veo si está no le encuentro el envase dice mi mamá que ya te lo llevo cuando ella venga siempre lo mismo con ustedes no te puede fijar en la pieza si lo tiene porque siempre lo usa para ponerle espiral después me llevan al kiosco el envase todo lleno de parece que tiene acá no sé todo meloso sucio no te vengo a hacer malo porque no estamos en tu kiosco y no te olvides que soy cinturón negro sí sí estoy seguro que esos cinturón negro porque el marrón ya los entrega o sucio a ver si revocas las paredes de compra semejante